La conexión hacia lo profundo del Redfield, a hacer un extra base, está mandando pedazo para la goma, viene para el home, viene el tiro, y anota en carrera y los caribes de Anzuategui, son los nuevos monarcas de la LBVP, campeones los caribes de Anzuategui. 11 temporadas de manera consecutiva, yendo a los playoffs, y acaban de conseguir el cuarto título en toda su historia, una temporada del sueño.